¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso que es presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con el desafío más difícil de la semana 4. Este desafío nos va a decir lo siguiente. Inflige daño a oponentes o a estructuras de jugadores detonando un contenedor de gasolina. Les voy a explicar exactamente cómo hacer ese desafío. Así que vamos con el intro. Para hacer este desafío lo más rápido posible, les recomiendo que busquen una partida de refriga por equipos. Ya que aquí va a haber muchísimos más spawn de cosas. Luego vamos a venir a las gasolineras o a las paradas de autobuses. Lo que vamos a estar buscando aquí son los contenedores de gasolina. Así que vamos a buscar alguno y les enseño cuáles son. Son estos exactamente. Vamos a hacer uno y vámonos que nos están matando. Bueno, ahora sí ya que estamos en una zona más tranquila, estos son los contenedores de gasolina. Para poder hacer el desafío yo les recomiendo que en esta partida simplemente esperense a mucho más adelante en la partida. O sea, no lo hagan luego luego. Y una vez que ya la partida vaya avanzada y haya bastantes estructuras de enemigos, se los vamos a detonar. Entonces vamos a guardarnos ese contenedor por mientras. Una vez que la partida ya vaya avanzada, como ven aquí ya tenemos estructuras enemigas que son estas. Entonces lo que tendremos que hacer es simplemente saltamos esto y hacemos daño. Ahí está, se quemaron las estructuras y se van a quemar más. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil y sencillo. Vamos a tener que tener exactamente cómo hacerlo. Espero este video les haya servido bastante. ¡No, mi brother se murió! ¡No, mi brother!